Bueno chicos, hoy estoy entusiasmado, al mismo tiempo que contento y nervioso porque voy a recoger una nueva bicicleta eléctrica Después de dos años y medio teniendo satisfacciones y diversión con la Crafty Carbon ha llegado el momento de cambiar de bici y bueno, os lo había enseñado acompañado de dos personalidades del mundo de la bicicleta que han estado trabajando con la marca, con el Departamento de Marketing con Comercial, con los jefazos para poner todas las facilidades que hacen falta, que han sido necesarias para que esto sea posible ¿Qué pasa chaval? ¿Qué dices? Muy bien Muy bien, tío Perfecto Todo tiempo ¡Gracias! Bueno, Manuel, Javi, estamos aquí en Harrodot Sport, he contándoles antes cuando estaba fuera que voy a estrenar nueva bicicleta y ya que me habéis recibido aquí en vuestra casa lo que quiero hacer es presentaros que aunque la mayor parte de la gente ya os conoce, sobre todo la gente de la zona, de los alrededores y también de fuera de España por la trayectoria profesional que habéis tenido en el sector y demás. Realmente tendría que ser vosotros quien me presentase a mí, que soy más desconocido, pero bueno, como estamos en el canal es lo ideal. Así que aquí tenemos a Manuel Guijarro y a su hijo Javi Guijarro, que muchos los conocéis, que son los capos de aquí de Guijarro Totesport, sobre todo Manuel que fue el que fundó la tienda hace cuánto? Pues en 91, era para 22 años. 22 años y bueno ambos son, bueno sobre todo Manuel es ex ciclista profesional que solo tengo entendido, estuviste en la Vuelta a España, en el Tour de Francia, parte de equipos. Sí, cinco participaciones en la Vuelta, un Tour que fue muy famoso en el ocho de edad, el Pelico Delgado, ya lo empezó mal en el Clólogo de San Julio, que fue un cílico especial. Y bueno, Paris Roubaix, tres veces, que es un caminario internacional. Sí, sí, muy bien. Y bueno, por otro lado tenemos a a tu tipo Javi, desde que yo lo conozco desde la prehistoria, desde que éramos niños, un supercrack, de la BMX, el Ford Cross, Dual Slalom, ¿no? El descenso, y dando caña a tope. Javi voy a tirar de orgullo de padre, claro, a los dos añitos en la otra tienda que tenemos, ya me pedía que le quitaba las rodillas de ras, yo le decía que estaba loco, que se iba a matar, y ya salió de la tienda, que había un escalón bastante alto, que eso para él, las estaturas se habían encontrado de importante, ya saltó de aquello, ya empezó a derrapar por ahí tres árboles, y desde entonces pues tiene unas manos, que todo lo que lleve dos ruedas. Bueno, y bueno, seguirla él es también picarte tú a una país importante, lo que sea. A mí me costó una clavícula de la Fena Sosa, intentar seguirle durante 30 segundos, o sea que, un crack. Como anécdota, cuando llegué aquí, yo tenía el concepto de las bicicletas musculares de hace 15 años, y cuando llegué aquí dije esto, que es un concesionario de motos, ¿dónde está la bicicleta de toda la vida? Y es que esto se ha reconvertido. Es cambiado, pero es que también es verdad que hemos ganado un poco la fama de que ves a Guijarro, que allí te aconsejan de la eléctrica, y otros no vayas allí, que parece que solo quieren venderte una eléctrica, y yo creo que no es así, yo lo he montado toda la vida, y me monté en la eléctrica, disfruto tanto con la eléctrica, que al final lo intento un poco trasladar, y es algo sincero, que es algo... Mira, está esto, que si te gusta bajar y disfrutar, es lo máximo, y por eso tiene un gran número de ventas, en cuanto ahora mismo a las bicis musculares. Ya es un remonte en la bicicleta. Claro, pero sí. A ver, yo la experiencia que he tenido, porque cuando yo me reenganché aquí hace tres años, llegamos a los 10 invernos, yo te dije lo que necesitaba, y yo quiero una bicicleta que pueda saltar, que pueda bajar, que pueda subir, y aquí tenéis de todo, y al final di con una GMR, que fue lo que me enganchó a esto, súper contento. A partir de ese momento he ido evolucionando, he ido mejorando, ahí estaban las eléctricas siempre tentando menos, siempre tentadoras de... Sí, probando y viendo a ver cuál camino es el tuyo, y eso. Hasta que me dijisteis, llévate para probar la Crafty Carbonesta, y cuando la tenía me dijisteis, ya no la vas a traer de vuelta. Y así fue, o sea, dos años y medio con esa bicicleta. Sí, en parte un poco, pues, egoístamente queremos buscar la máxima dirección posible. Nosotros hace dos semanas, teníamos en la cena Sosa, y a la una y media ya habíamos terminado, y nos quedaba batería, pero ya físicamente llegaban los brazos y todos estaban castigados, llevábamos nueve bajadas. Y hablábamos con los de los remontes y llevábamos justo la mitad. Y calculé yo, dos bajadas nuestras eran una de ellos, porque entre que llegan abajo, se ponen a ver agua, voy a hinchar la rueda, cárgame la bici y tal, nosotros ya habíamos que tener una bajada. También mola tener la tuya de descenso o la tuya tal, para abre Andorra, te vas allí, subes en el telecabina con tus amigos tranquilamente, disfrutas de solo bajar. Es que todo mola, pero hay que buscar un poco lo que cada uno, pues eso. Y la polivalencia, si no puedes tener una bicicleta de cada, pues tienes que tener lo más polivalente posible. Y que luego yo creo que son bici, que bueno, dentro de lo que cabe, con el descuento que se aplica en las tiendas, ¿qué le vas a perder? Si te has equivocado, vayas a comprar eléctrica y te estás aburriendo, pues cambia zona muscular y ya está. Pues bueno Javi, gracias por estar aquí este rato con nosotros. Creo que tenías por ahí cosillas, cosillas para hacer algo de curro y me quedo con tu jaja. Muy bien, ahora. Bueno Manuel, pues ya os habéis explicado un poquitillo cómo funciona aquí el mountain bike, los distintos tipos de modalidades que hay, cómo afectan al cliente que entra por la puerta. Y bueno, pues desde lo que yo os conocía y lo que me habéis explicado, hemos dejado una imagen bastante nítida de lo que es llegar aquí a Ijarro. Pero tú que estuviste en primer lugar compitiendo con la bicicleta de carretera en varios equipos y demás. Cuando terminas todo eso, ¿cómo es esto de montar una tienda de bicicletas? Yo un poco fui pionero, no había tradición en la familia, ni en el padre, ni en mi hermano, era turista. Y fue un sueño que te pones en la cabeza, vas persiguiendo, lo persiguiendo, lo persiguiendo y al final pues lo conseguí y lo había hecho en realidad. Y ya empiezas a correr, empiezas a ganar carreras, pasé a profesionales con 110 victorias en todas las categorías anteriores, desde infantiles que empecé con 14 años, pues hasta que lo dejé, ¿no? Desde que corría hasta ahora tenemos pasión por esto y la interpretamos a la hora de... No simplemente es números, te venía la bici, esto es un negocio... No. Además, una de las cosas que me he dado cuenta desde que os conozco de niño, y es más o menos lo que se comenta también en la calle, es que está la teoría de que habéis hecho muchísimo por el deporte de manera local. Yo me acuerdo cuando era un niño, estábamos en el año 2005-2006, y uno de mis ídolos de la infancia del mountain bike, Cedric Gracia, por los vídeos de internet y por los vídeos que salían y tal, pues de repente está aquí en San Vicente. Sí, hicimos un cursillo con él en nuestro circuito. En vuestro circuito de allí que tenéis en San Vicente, de repente está aquí Cedric Gracia, que era el equipo Cannondale, y lo que hace aquí este pro famoso en San Vicente. Sí, sí. Eso, luego habéis tenido siempre presencia en las competiciones que había en Jorge Juan, de las escaleras... Vamos, siempre habéis estado apoyando el deporte, no solo como negocio, sino como entidad que está respaldando a corredores, a... Sí, eso es algo paralelo a la tienda, que es difícil de explicar a la gente, piensa que lo hacemos un poco para vender más rápido, mirando por el negocio. Eso es una labor que yo siempre he intentado ir más allá, independientemente de la tienda, pues ir más allá para que la comunidad ciclista en todas las modalidades, pues crezca y haya más afición y la gente pues tenga más puntos de practicarlo. Bueno, pues lo que podemos hacer ahora es que me enseñéis un poquito qué es lo que hacéis aquí, aparte de... Bueno, aquí obviamente se venden bicis, pero hacéis muchas cosas más que yo me he dado cuenta durante este tiempo. Sí. Tenéis un outlet, tenéis el taller... Entonces si queréis, me enseñas lo que hacéis aquí. Sí, sí, sí. Mayormente hay eléctricas porque dentro de las eléctricas pues hay más recorrido o menos recorrido, hay diferentes ruedas, las mulets, y tenemos una variedad de primeros precios y a cosas más sofisticadas. Tenemos musculares, musculares de Galvin, tenemos por la maravilla de la 1, una enduro de lo mejorcito que hemos tenido aquí en la tienda, que está la misma, lo mismo está en eléctrico, que es la que lleva Javi, está encantado. Bueno, una de las bicicletas que hay aquí en la exposición es la nueva, la que me voy a llevar, ¿no? Sí. O sea que no vamos a decir cuál es, lo vamos a dejar para lo último, así que conforme vayamos viendo bicicletas, si llegáis a algún punto en el que creéis que es esa, no os esperéis al final y dejadlo en el comentario a ver si luego realmente se cumple la apuesta. Muy bien, pues nada, luego, mira, Focus, también estamos muy contentos con ellos, esto tenía, tendríamos aquí representada la SAM, que es el exponente de enduro con muelle, 170 y 180 de recorrido delante, es una bicicleta muy robusta, poco problemática, han mejorado el sistema de rodamiento de atrás para que vaya más suave, bueno, el Giant también, el Giant gigante, los fabricantes del mundo de bicicletas, pues también está al día, lógicamente, como están todas las marcas, siempre ofrece novedades muy interesantes, la nueva geometría de las bicis hace que estén más plantadas de atrás, para que subimos el cabriete, van más lanzadas para las bajadas y se van a cantar bien en las geometrías a las nuevas tendencias que... Han cambiado mucho las geometrías de las Rains, bueno, esto es una trance, esta es una trance que ya tiene esa nueva geometría, pero donde más se nota es en la Rains que va muy lanzada adelante, muy plantada y la verdad que necesita muy bajadoras. Yo si quisiera hacer enduro con la bicicleta eléctrica, esto es una bicicleta que me sirvía perfectamente para hacer enduro, al mountain o...? Sería una mountain ya tirando al enduro, bastante potente, y si quieres un duro un poco más radical, pues sería la Rains, ¿no? Sería una bicicleta más vendida porque es muy polivalente, vale un poco para todos, y la Rains, el que busque ya moverse en by-park y ya bajar un poquito más atrevido, la Rains sería la geometría atlativa, pasa igual con las HOP, tenemos la familia las JAM, Esas serían las JAM y las SAM, la JAM es la polivalente y la SAM es la más radical, la más hard. ¿Tenemos alguna bicicleta eléctrica aquí, alguna e-bike de estas que están saliendo ahora del concepto mid-power? Es decir, menos motor, menos potencia y más ligereza. Sí, la verdad es que nos atrae mucho empezar a probarla, es la Focus SL, de hecho estéticamente no vemos motor ni batería. Es muy discreto, sí, está aquí, ¿no? Está ahí, pero está independiente el pedaleo del motor, o sea, cuando tú desconectas, gira simplemente un pedaleo como giraría en cualquier otra bicicleta, y no hay freno motor o algún lastre que el motor esté suponiendo. Y esto es una sensación más cercana a lo que sería una bicicleta muscular de toda la vida, ¿no? Sí, porque todo aquello que hayas aprendido con la muscular, cuando pasas al ebay y ves la diferencia de peso que hay, pues un bunny hop, que es una herramienta que cualquier agente que haga el duro o descenso se la recomiendo para librar obstáculos, hacer el movimiento de la hípica, levantar la parte de adelante, empujar y empezar a hacer una catapulta, y ese obstáculo lo pasas por el aire sin impactar por él, ¿no? Entonces, ahora, 24, 25 kilos, te dejas las muñecas enganchadas ahí, y el cuerpo se va atrás, pero los brazos se han quedado ahí enganchados. Pues con Starbici ya te permite seguir copiando el estilo de conducción que hacías con la muscular, y tienes la ayuda del motor, que te va a permitir en ciertas subidas, no sufrir latigaciones y pulsaciones, y poder hacer un mountain bike más dinámico. Puedes quitar la batería, quitar dos kilos y pico, y hay gente que dice, bueno, yo quito la batería, y hoy me apetece salir plenamente muscular. Apenas tienes una diferencia de un kilo, doscientos gramos, por lo que queda de motor, y bueno, es una necesidad que abre una puerta a toda esa gente que reacciona al peso de la e-bike, actual o de batería, de mucho, mucho. Es un cambio muy grande, una muscular, una e-bike, full power, es un cambio grande. Yo solo probé una Rockville, de estas características, el año pasado me llevó un día solo, salí el sábado, me divertí un montón, porque todo lo que había dejado poco aparcado de ir buscando piedras, saltito, algún manual, todo eso... Lo recuperaste. Lo recuperé y aluciné. Pero pasa que el domingo se dejé probar un amigo, y ya me llamo por teléfono. Olvídate que te has quedado sin bici, y no he vuelto a notar esas sensaciones. Aquí la probé por la calle, y más o menos me dio esa impresión, y se va a recuperar un poco ese tipo de conducción. Bueno, podría ser que fuese un estilo de bicicleta como este el que tenemos que llevarnos hoy, ¿no? Está en concreto en toda la guerra que hay ahora de esta nueva modalidad. Esta es la que hemos visto que tiene una buena armonía de relación calidad-precio y vatios. Son 430 vatios hora, para 18 kilos y medio, 19 kilos de bici, depende del modelo, carbono, y luego tiene un precio muy interesante, no es nada cara para lo que ofrece. Con 430, incluso hay un extender de 217 adicionales. Para días especiales, ¿no? Sí, pero 430 aquí, con más peso, con unas Focus que había ya de 378 vatios de batería y más peso. La gente estaba haciendo rutas completas. Esto pinta de que no va a hacer falta más batería. Ya ves. Enséñame más cosas, Manuel. Bueno, Mondraker... Esto me suena más. Sí. Tenemos los, pues, hablas. La joya de la corona, en cuanto a bicicleta, de decir, no quiero fallar. Y me gusta subir, me gusta bajar, me gusta ir a los bike parks. Quiero autonomía, quiero un motor funcional, quiero una buena, muy buena, hago hincapié, geometría. Bueno, pues, Mondraker es una marca que, aparte de que es de aquí, de la tierra... ¿Delche, no? Sí. Tuvo, hace unos años, la coincidencia de que, en un campeonato del mundo, ganaron tres pilotos de diferentes selecciones y los tres iban con Mondraker. Y se vieron tres Mondraker, por eso lanzó a Mondraker al estrellato a nivel internacional. Y, bueno, es una marca que, en el extranjero, quizá está más valorada que aquí, en España. Sí, te metes en internet y... y vamos. Hay un punto a favor que es clave, que, de hecho, Javi, cuando corría y elegíamos nosotros la bici, Javi se sentía en la Copa del Mundo, en descensos muy radicales como son de la Copa del Mundo, se sentía muy cómodo con una Mondraker porque no tenía que estar sacando el cuerpo atrás del sillín para contrarrestar la inclinación de la bajada. Cuando sacas tanto el cuerpo por atrás, fuerzas la postura y los brazos no tienes la libertad para conducir y activar. No tienes suficiente rango de operación. Claro. El mayor argumento que hay de... la mayor virtud que tiene Mondraker es el forward geometry. Aquí, ¿qué hacemos? Que no tenemos potencia de manía, y manía está tocando el turno de la horquilla. Es muy corta la potencia. Sí. Lo que normalmente de otra bici tiene más de potencia, ellos no dan potencia. Esa distancia se la dan al cuadro, alejando la rueda por delante, en torno a dos centímetros, con tres más o menos de media, con respecto a otras marcas. Con lo cual, la rueda siempre va por delante de nosotros y el eje de gravedad de nuestro peso, cuando estamos inclinados, no supera la rueda delante. Nos permite seguir conduciendo delante de ella, tener los brazos libres para activar y no tenemos la sensación de irnos por las orejas, ¿no? Eso, mucha gente... Nada, pero yo cojo mi bici y le pongo una dirección que cambia el grado de la dirección, la lanzo un grado y medio y ya está, ya lo tengo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Tumbar la horquilla que alargar el tren delante. Correcto. Si tumbas la horquilla, toman un ángulo a la barra, con respecto a la botella, tan inclinado, que el peso encima hace que fricione mucho más y le quita sensibilidad a la horquilla. Yo solo lo noté desde el primer momento en la Crafty Carbon mía, que por cierto ahora vamos a verla. Lo noté desde el primer día, o sea, noté una estabilidad brutal cuando iba bajando, noté que podía tener el peso en la rueda delantera cuando quería, en la rueda trasera cuando quería y el grip podía elegir dónde tenerlo. No es como en otras bicicletas a lo mejor que han sido más cortas de Ritz, que he tenido todo el peso mío en la rueda de detrás y me he tenido que esforzar muchísimo cuando he querido tener grip en una curva en la rueda de delante. O sea, esto es otro concepto... Para mí es otro concepto de bicicleta como cuando utilizas modelos diferentes para esquiar, de esquís, o esto es diferente. Pero mira, os voy a dar algo muy específico, en este caso de Mondraker, y de las grandes marcas que te montas en una Santa Cruz o te montas en una Intense y notas que tiene algo diferente. Es como si hablásemos de coches, pues tengo un Seat con todos mis respetos de Seat, con todos los extras, tope de gama. Pero cojo un Mercedes, aunque sea el más básico, y al montarme noto que es diferente. Ahí hay algo escondido que... Pues hay tanta gente, con mucha experiencia, que ha aportado solo a la persona marca, que nos monta esa esencia. Aquí no se resume solo al forward geometry y hasta. Porque si fuese así de sencillo, la marca lo harían, aunque que hay una patente, pagan los derechos de la patente y no lo utilizan. Sí. Aquí hay que... Esta horquilla no es la que compararíamos a ONLY y nos viene tal cual. Esta horquilla está diseñada y pensada según las características y directrices que le dan los ingenieros de Mondraker y no tenemos cero desplazamiento de la barra. Si vemos, está la barra enfrente del ángulo de dirección que va a tomar. Y este desplazamiento del eje, que hay tres medidas de desplazamiento del eje, pues está hecho a drede para esta geometría. Con lo cual, aquí el ángulo Ratchet, que se llama, son dos líneas que se cruzan. Que viene el ángulo de dirección, lo prolonga la barra de la horquilla, seguimos... Y tiene que ir dirigido justo a donde recibe el impacto. Ni puede ir más adelante ni más atrás. Y aquí si prolongamos, venimos justo a donde vamos a recibir el impacto. Bien. Y luego sacamos la vertical del eje, que nos traza otra línea que nos marca justo donde deja de tener contacto. Tenemos toda la zona de apoyo del neumático dirigido con ese ángulo muy bien logrado. Eso te da una estabilidad en el fren delantero. ¿Qué otras veces? Simplemente, pues yo compro, copio el foggyometry, pongo una horquilla tope gama y ya está. No, si la horquilla no está pensada para eso, pues no va a obedecer. ¿Vale? Sabéis, o habremos visto todos, en MotoGP, la típica caída, que al salir de la curva le pega la rabota a la moto, al piloto, sale el piloto con los aires y la moto ella sola se corrige y se hace toda la recta ella sola. Y sigue sin piloto. Claro, si hay un buen ángulo rachet en la parte delantera, da esa estabilidad para que te veas en una curva que te está yendo al suelo y en cuanto endere la tarea sola se corrija, ¿no? Pues eso es lo que hay detrás de las grandes marcas y en el caso de Mondrakes lo tienen más que logrado. Sí. Te montas y no encuentras donde penalizarla. Y tienes que, me transmite seguridad desde el minuto uno. Es la típica bici que la tengo, el primer día y es como si la tuviera ya dos años conmigo. Ya sé cómo va a reaccionar. Me está avisando a tiempo, si se está yendo, lo estoy notando yo, no se me va de golpe y me pega los atacazos, no sé qué ha pasado, ¿no? Todo eso detrás de las marcas está escondido en muchas horas, muchas pruebas y muchas veces. Eso lo puedes decir cuando lo has probado y realmente son los sentimientos que te ha dado a ti lo que te ha transmitido. Porque en realidad todas las marcas tienen una patente, todas las marcas tienen un sistema, tienen una innovación tecnológica que aporta algo que no aporta ninguna. Eso es la teoría. Pero la verdad es que yo, sin saber mucho cuando tuve una Crafty, eso que estás diciendo de que en cuanto se va la bicicleta, si la bicicleta la dejas sigue sola, yo lo he notado muchas veces cuando he empezado a derrapar en las curvas. En cuanto he soltado el freno, la bicicleta ha corregido y me ha dejado en mi sitio. O sea, no he tenido una pérdida de control o sensación de caerme. La propia bicicleta me lleva al sitio en cuanto dejo que vuelva a correr. Bueno, la parte trasera tiene otra patente, que es el sistema cero, lo tenemos aquí interpretado en la pegatina, también es patente de Mondraker. Pero bueno, ya es más común, ya marcas como Dian, que tiene el sistema maestro, pues se asemeja bastante. Una de las virtudes que tienen tanto el maestro como el cero es no tener puntos de giro del sistema cerca de la rueda, que son problemáticos. Todo lo que gira está apartado de la rueda, de toda la flexión de la rueda. Bueno, pero en una bici y una moto, la Biblia es el tren delantero, el grid delantero. Si en una moto, una bici pierde, es el grid delantero, te vas al suelo. La parte de atrás, pues sí, es un buen sistema, que es progresivo, no contamina el pedalear, es poco problemático en mantenimiento, pues bien, como es el caso de aquí. Pero aquí lo que prima es todo el tren delantero, que es el grid que nos da, en este caso el Mondraker, con ese trabajo que han hecho en la parte delantera, pocas bicis lo han logrado así. Bueno Manuel, si yo por ejemplo quiero comprarme una bicicleta aquí, en Guijarro, ¿me dais algún tipo de facilidad? Si yo traigo la mía, ¿hay alguna manera de que me ayudéis a venderla? Sí, sí, intentamos valorar la tuya, descontar lo de la nueva y llegar a un precio que nos vaya bien a ambas partes y nos quedará bien. Seguir funcionando, si no, no estaríamos aquí, no podríamos pagar los gastos que conlleva. ¿Me enseñas dónde está mi ex bicicleta? Bueno, Manuel nos está llevando al Outlet, que es donde tienen las bicicletas de segunda mano, donde nos ayudan a venderla para que podamos cambiar la bicicleta. Pues aquí deberíamos de encontrar, ¿qué pasa? Aquí deberíamos de encontrar la Crafty que todos conocéis, la amarilla, a la que le tengo tanto cariño que me ha dado tantas indicaciones. Pues ahí la tenemos puesta. A ver, aquí tienen este Outlet, donde tenéis muchas bicicletas, por lo que veo, o sea que... Sí, sí, sí. Ya, tenemos una Roadway de las ligeras. La que le comentabas antes. Sí, está en muy poco uso, está muy nueva. De Rubén, que tiene también la nuestra. Tenemos una Rise también, con la doble batería, que es la bicicleta de las ligeras, que es difícil encontrar de ocasión porque son muy buscadas. Sí, sí, están muy buscadas. Y luego, bueno, la Chaser, Olimpia para el que quiera la batería, 900 vatios hechos por Tesla, que es una batería que tiene mucha autonomía. En fin, intentamos tener pues eso. Muy bien, o sea que aquí, aparte de vender las bicicletas nuevas, tenéis un mercado de ocasión bastante amplio para cualquiera. Bueno, esta también la conozco, la Giant Rain, vosotros también la conocéis de alguno de los vídeos de hace tiempo, porque esta fue mía. Y esta también la conocemos, que es la Super Foxy, la muscular, que hasta hace poco tenía. Y me están ayudando a venderlas para que de alguna manera pueda paliar económicamente toda la inversión que está en bicicletas. Que ellos son mis principales proveedores de felicidad biciclística, pero aparte de proveer, también ayudan a sacar las otras. Lógicamente, no podemos pensar solo en vender, vender, vender. Y lo que hemos vendido ya hace un tiempo, ¿qué hace el cliente con eso? Le facilitamos el que la traiga aquí, la quita de casa. Algunos clientes nos cuentan el conflicto que tienen con sus parejas, de que dos bicicletas en casa. Intentamos ponerlas en las redes sociales y en nuestra cadena que tenemos de anuncios para venderlas y facilitar la venta de ellas. Lógicamente con una garantía detrás de ellas. No compran bicicletas y la compran de segunda mano y luego no quieren saber nada. Estamos aquí también. Me va a costar la boda en la bicicleta, o sea que veremos. Bueno, tenemos exposición con las bicicletas nuevas bajo pedido y las que tenéis aquí. Tenéis el outlet. ¿Tenéis taller? Sí, tenemos taller. Bien pasados, eh. Bueno, esto es prohibido el paso, esto es zona ya, esto es zona, zona que no es para cualquiera. Bueno, los talleres pues están, pues eso, pues son un poco así difícil tenerlo atado ahí como una cocina. Pero bueno, nuestro lavadero. Aquí es donde cuando traemos la bicicleta hasta arriba de monte las dejáis finas y limpias, ¿no? Eso es un lavadero. Luego aquí tenemos la bicicleta y las etiquetas que están preparadas. Sí, aquí alguna vez había entrado ya antes porque cuando he tenido algún problema técnico, me lo has tenido que explicar lo que le he pasado con pelos y señales. Lo hemos visto aquí in situ y vamos, aquí tenéis mucha gente y todos los medios para dejarlo fenómeno. También damos servicio de mantenimiento de los motores eléctricos. Sí. Porque mucha gente no lo sabe o no lo tiene en cuenta y los motores cada 4.000, 4.500 metros sería conveniente lubricarlos internamente. Ajá. Pero que ya están diseñados para trabajar en seco. Pero hay una lubricación para los motores eléctricos que le dan mucha más suavidad, mucha más vida, amarga la autonomía luego de la batería porque va con menos fricción. Sí. Y también damos el servicio de reparar el motor si se ha roto y ya no tiene garantía y luego mantenerlo lubricándolo cada 4.000, 4.000 kilómetros. Bueno, ¿me quieres enseñar algo más de hijarro? Bueno, sí, está todo tan lleno de bicis que podríamos, no sé, en carretera también estamos muy al día. Intentamos estar a la última también en carretera, tenemos una gran humedad. Estamos muy cautivados con esta familia de Bianchi. Bianchi. Porque le llaman la Hyperbike. Esto es eléctrico, ¿eh? Esto es la Ducati de MotoGP pero en bici. Qué bajita es, ¿no? Es bajita pero lleva aquí dos deflectores que parecen una tontería y se notan bastante. El manillar está hecho para romper el viento y prima mucho la agrañámica. Y la verdad es que cuando vas por encima de 35 kilómetros por hora, que no hay ninguna locura en carretera, hay una ayuda muy, muy notoria. Me ha sorprendido. De hecho está la que estoy utilizando yo, la que hemos visto en el taller, la que lleva Javi. Y estamos impresionados de que pensábamos que era algo que nos iba a notar mucho. Y estamos ahorrando, tenemos un ahorro o un beneficio de entre 17 y 19 vatios al mínimo esfuerzo. Solo por la aerodinámica que tiene. Menos resistencia. A partir de una velocidad, a 10 por hora no hay aerodinámica, pero a partir de 35 estar ganando de 1,2 más o menos de media en todo el recorrido. Muy bien, muy bien. A ver si me animo y pruebo algún aparato de carretera que todavía no he tenido el gusto. Bueno, yo creo que ya les podemos, desde que va la historia, yo creo que ya la gente es más que obvio. Y ya hemos dicho antes que tenemos claro lo que es una Mondrag, que tiene esa geometría, que luego está por las superventas, que es la Kraft TR, la que más se vende por la armonía que tiene entre relación calidad y precio. Es el caballo de batalla de Mondrag. Estás en aluminio, estás en fibra de carbono. Claro, si queremos la misma geometría, queremos ya el carbono. El carbono es muy importante en las e-bike, no porque pese menos, que sí que lo pesa, pero no es exagerado. El carbono tiene una virtud que es absorción. El feedback que te da un cuadro de carbono cuando pasas por sitio de roca, notas como hay, aparte de las suspensiones, algo de abajo que va absorbiendo esas vibraciones. Y es muy dócil. Que sí, que luego pesa menos, bienvenido sea. Pero mucha gente nos dice, no, total, si ya pesa 24 kilos, que es más verdad que pesen un kilo más. No, no, sí que importa, sí que importa. Aparte del peso, lo que más importante le doy yo es al feedback, a la absorción que hay del propio carbono, es muy silenciosa y muy suave de pasar por sitios rojos. A mí me sorprendió porque esta bicicleta tiene 150 milímetros de recorrido detrás y yo venía de bicicletas musculares de 160, que podrás pensar que es poco, pero yo lo que noté es que una bicicleta de carbono como esta, de 150 milímetros, la sensación que tenía es como si tuviese más recorrido del que tenía, por la propia absorción del cuadro. En cuanto noté eso, de hecho hay gente que va más rápido con la Crafty que con la Leve, incluso en zonas un poco polivalentes. Si van a estar exclusivamente en un bypass o haciendo descensos muy bestias, la Leve tiene más recorrido. Pero yo me siento más cómodo y voy más rápido y más seguro con Crafty para lo que hacemos que con Leve. Yo sí repito, después de dos años y medio con una bicicleta que ha conservado la misma geometría, es por algo, o sea, estoy muy contento con la Crafty. En el caso de este modelo, pues claro, aquí es, pues yo la veo cuando la veo, porque claro, tenemos ya la geometría, tenemos el cuadro de carbono, pero es que tenemos las mejores amortizaciones que hay, que son las Olives. Eso tiene una capacidad de regulaciones que puedes dejarla, personalizarla a tus características y a tu gusto. Y tenemos una cosa muy exclusiva en esta bicicleta, que no tiene ni todas las marcas, va bien un grupo selecto de marcas en sus buques insignia, ¿no? Que es el motor, el Dodge Race. Sí, el motor Dodge Race, que tiene unas características muy enfocadas a la competición enduro. Y virtudes, por ejemplo, a resaltar, pues que cuando dejar de pedalear en alguna tiralera de subida, que también es un reto con esta defierta, o sea, si es una diversión subir por sitios muy rotos, pues claro, como tienes que hacer un movimiento cíclico y coincide las rocas que tiene esa subida, te puede pegar el pedal en la roca, ¿no? Todos los motores, cuando dejan de pelear, actúan casi un segundo más o menos, siguen girando la rueda, pero no es suficiente, te quedarías parado. Aquí tú puedes regular con la aplicación hasta 4,2, hasta 4,2, depende de lo que tú quieras, 2, 3 segundos, 3,5, hasta 4,2, puedes dejarlo que siga la rueda girando aunque tú no pedales. Entonces, subir esos sitios rotos donde antes te cortabas de pelear porque te iba a pegar el pedal, ahora puedes dejar de pelear, la rueda sigue escarbando y luego puedes recuperar el pedal arriba. Y eso es muy a favor en este motor, 90 newtons, bueno, es una materia, es muy silencioso. El Tour Plus, que también fue una novedad que hizo Bosch, pues prácticamente yo ahora que llevo Bosch también, en Tour Plus lo hago todo. El MTB y el turbo, yo creo que no los he utilizado y me da, si hablásemos de motos, tengo una moto de dos tiempos y para subir un sitio roto tengo que ir acelerado y escarbando y buscándome la vida ahí para que agarre la rueda. Y esa misma moto, llego abajo, me quitan el motor y me ponen un motor de cuatro tiempos, entonces tengo mucho más par motor, no tengo que ir sufriendo, acelerando tanto y la rueda va traccionando. Pues esa sensación un poco la que da el Tour Plus, es como si el motor pasara a ser de cuatro tiempos y tiene un agarre, una fuerza, pero a la vez no la entrega de golpe y te permite trepar muy fácil. ¿Y otra vez? Bueno Javi, ahora que me voy a llevar ya la bicicleta esta nueva, ¿alguna recomendación o alguna consideración que tenga que tener? Altura de manillar, que al final cada uno de esos es algo muy personal, las manetas, pero luego independientemente, que cualquier historia de tal le llamas y ya lo vemos. Vale. Suspensión imagino que tendrás tu tabla de la anterior, porque esos son Olinx igual. Aún así, en la página de Olinx tienes una tabla para poder elegirte un poco a… Para lo estándar, para lo que es mi peso y demás. Lo que sí que voy a hacer es todo el cuadro, porque el cuadro tiene unas características que es, no sé si se apreciará, pero es carbono visto, todas las vetas y demás. Sí, resina tinta. Sí, lo voy a llevar a Ecoshear vinilos ahí en Elche, que me van a hacer un vinilado de protección, son profesionales en eso, toda medida. Lo llevaré la semana que viene para que lo dejen todo bien protegido. Sí, son unos máquinas. Son unos máquinas. Y bueno, daros las gracias aquí a Guijarro de todo lo que habéis hecho, en conjunto con Mondraker, para que esto sea posible y… ¿Cuándo la vinilad? La vinilad la semana que viene. A ver si es antes del miércoles y el miércoles ya y no. Claro. ¿Sí? Pues en miércoles me apunto con vosotros. Si no, él sabe. Muy bien. Muy bien, tío. Nada. Nada, darle calles. ¿Qué pasa? No. No, no. No, no. Gracias por ver el video.